Jane? Jane? Jane! ¡No la haces ahí más de mi sueño! ¡Maaaaaa! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Jamal? ¿Quién? 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 ¡Túla! ¿Quién? ¡Túla! Hola, esta es la policía de San Francisco. ¿Qué es el problema, señor? ¡Tolongan a mi mamá! ¿Qué es el problema, mamá? ¿Qué es el problema, mamá? ¿Qué es el problema, señor? San Francisco, ¿qué es el problema, mamá? Ok, espero que nos acompañe de ahí. Mamá? Háwesti pa'la si... Espeotri Gonzales. Hanes siya po si Director Flores. Maka siya po mahahawak, nakaseo ng anak niya. Ano po ang pangalan niya, Sir? General Rosla Miller, pues, sir. Alang taon na po siya, Sir? 21 years old, sir. Mam, Sir, huwag po kayo magalala. Hindi po ako titigil hanggap hindi masusolba itong kaso. Alamat po, Sir. Música 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 ¡Voy, teguén! Sincronización Andrea Oroz Hello, Detective Flores Bukas na bukas may papalala ako isang host na ilo-detective na galing sa Maynila para matuluhan ka na maresolba ang kaso na Jane Okay, sir. Thank you Detective Durango nga pala Detective Flores, nice to meet you, sir Nice to meet you Thank you ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!